Bienvenidos Néfilos, les traigo otra serie de suspenso que no viene de las tierras del tío San, muy por el contrario, el bosque es una producción francesa. Esta miniserie de seis episodios nos lleva a un pueblo donde un estudiante desaparece en el bosque, como reza el dicho, pueblo chico, infierno grande. A raíz de esta desaparición, secretos irán apareciendo, es decir, se muestran todos los ingredientes de un thriller. Lamentablemente se hace muy lenta la serie en varios momentos, hasta la tortuga es más rápida que esta serie. Tiene como principal escenario terrorífico el bosque, pero no logra convertirlo en un lugar de miedo como se hizo con gran éxito en Dark. Si eres sucesivo con los detalles, encontrarás muchos huecos en la historia, pero si ya no tienes nada que ver, el bosque te espera. No todo es malo, me gustó que los personajes sean fieles a las personas reales y no sean como los estereotipos de siempre, acréticos y hermosos. En fin, si vas a ver el tráiler es una super serie, pero si ya vamos a ver la serie, recomiendo tener mucha paciencia y tener a la mano tu energizante para que no te duermas. El bosque es la nueva serie que solo recomendaría que vieras cuando sufras insomnio, para que cojas un dulce sueño. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima Néfilos.